¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que tampoco dejarán de sonreír Hoy expresamos lo que podemos sentir La buena vibra y esas ganas de vivir Vengo por lo mío Vengo por lo mío Con la fuerza de los mares y los ríos Vengo por lo mío Vengo por lo mío Con el brillo de un diamante masculino Volveré con mis virtudes Donde ya una vez anduve Si en el tiempo yo mantuve Mi autoestima por las nubes Vengo por lo mío Y si, vengo por lo mío ¡Suscríbete! Ya veo que ustedes no han dejado de aplaudir Y que tampoco dejarán de sonreír Hoy expresamos lo que podemos sentir La buena vibra y esas ganas de vivir Vengo por lo mío Vengo por lo mío Con la fuerza de los mares y los ríos Vengo por lo mío Vengo por lo mío Con el brillo de un diamante masculino Con el brillo de un diamante masculino Volveré con mis virtudes Donde ya una vez anduve Si en el tiempo yo mantuve Mi autoestima por las nubes Vengo por lo mío Fíjalo